La Calle de Identidad Mi trabajo en concreto trata sobre la tierra prometida, que tiene la gente que inmigra a otro país porque está esperando encontrar algo que le ayude a mejorar su nivel de vida, pero a su vez tiene que sufrir para conseguirlo y habla un poco de la degradación del ser humano. Estamos aquí en el Instituto Cervantes, una maravillosa exhibición de fotografías de varios autores, de varios fotógrafos. Hasta el momento estas han sido mis favoritas, me gusta mucho el enfoque en la figura humana y en el contexto de los personajes. El manejo de los colores es muy poético, con mucha luz y en general la exhibición me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho la variedad. Muchas gracias, Instituto Cervantes. Mi trabajo en esta edición sobre Calle de Identidad se llama Intransitum y trata sobre el fenómeno de las masas humanas en la ciudad y el impacto que las masas tenían en la ciudad. Empezó todo con un proyecto de vídeo en el que yo grababa las masas durante horas y horas y en un momento cambié el proyecto y evolucionó un proyecto de fotografía porque me di cuenta que los mecanismos de la fotografía podían hacerlo un poco más guionístico y podía aislar a los sujetos. Somos cinco miembros en el colectivo en Inglaterra, todos estamos exhibiendo. Mi trabajo es acerca de un amigo mío en México que vive una vida muy diferente a la mía y trato de explicarlo por medio de imágenes. Las fotografías son fantásticas, también las imágenes, pero después las historias, por ejemplo, el cast de un chico que es mexicano, pero en Estados Unidos, desde Portugal, a otro instituto, a esta madurez, me parece muy interesante la exposición. Viendo alguna cosa por los ojos de una persona que no se conoce es un poco difícil, pero tiene que ponerse en sus zapatos para entender lo que ve él. De las fotografías, no he tenido oportunidad todavía de conocer al artista, pero me voy a decir que me parecen fenomenales. Sobre todo, además, el tema de la experiencia de los inmigrantes que llegan a hacer los trabajos más difíciles. En el año proyecto de crop a través de workspaces y gobernando de ref Ear하기 en las artista, tiene naciones necesitas ed στην cuenta, que es una experiencia de la creatividad de WKYM y también con Millionen did properly. La historia de las iconosiddeneles fue muy agradable. Ha sido una acogida bastante buena. Estamos muy contentos como colectivo. Es nuestra primera exhibición mucho más profesional y en un entorno más hecho como para una exhibición. Estamos muy felices y muy agradecidos con el Instituto Cervantes. Instituto Cervantes